Ando caminando por las calles Sé que tengo miles de defectos y de todo me arrepiento, reconociendo mi error Y ahora que yo estoy arrepentido y he dejado atrás los vicios para conquistar tu amor Sé que muchas veces me he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Mami, vuelve pronto que te amo, aunque vuelva la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, ya no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella, junto a ella mi tristeza que me provocó tu adiós Ay, 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 pero que sube, que sube Camino Sé que tengo miles de defectos y de todo me arrepiento, reconociendo mi error Y ahora que yo estoy arrepentido, que he dejado atrás los vicios para conquistar tu amor Sé que muchas veces me he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Mami, vuelve pronto que te amo, y aunque muero por la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, ya no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella, junto a ella mi tristeza que me provocó tu adiós Sé que muchas veces me he fallado, que yo estaba equivocado y por eso se marchó Mami, vuelve pronto que te amo, y aunque muero por la gente voy a luchar por tu amor Deja que critiquen lo que quieran, ya no quiero más cerveza para huir de mi dolor Dejo en esta calle la botella, junto a ella mi tristeza que me provocó tu adiós Y me llevé de swing, ladrón Suenillo Yo sé Y que swing lleve esa guitarra Dígale algo, Mayife Para ti que no me creía Cógelo ahí Ojalá que se caiga esta vaina, Camilo Que se caiga, Mayife Sí Para que se repite Camilo Camilo Con el que sabe de esta vaina ¿Dónde está? Con el que sabe de esta vaina Ya llegaron